Ahora al escenario también le tienen todos los que le dijeron adiós a José el Soñador, este espectacular musical que bajó el telón el fin de semana después de una exitosa temporada de 15 semanas. Inició Carlos Rivera, pero después entró Calimba. Ambos brillaron con luz propia como protagonistas y así se despidió todo el elenco de esta espectacular obra. Eric Rubín, Pela Domínguez y Calimba culminaron con la temporada de José el Soñador este fin de semana. Y tras la foto del recuerdo con toda la compañía encabezada por Alejandro Gou, el protagonista de la historia compartió que además de que la obra lo hizo crecer como actor, le dejó grandes compañeros que lo acompañarán al Teatro Metropolitán en unos días. Hoy todavía mi mente está aquí, hoy estoy justamente para terminar y cerrar con broche de oro esta gran temporada, pero efectivamente a partir de mañana mi mente va a estar por 10 días más o menos concentrada en lo absoluto en el Metropolitán, que es el 14 y estoy muy emocionado porque de hecho los bailarines que voy a meter al Metropolitán son de aquí, entonces está muy padre, vamos a montar algo increíble y mañana martes y miércoles es donde vamos a dejar ir toda la parte creativa y después toda la parte de montaje, otros seis días y pues ya a dar al Metropolitán como se debe. Entre los grandes invitados a su concierto está Fela y es que gracias al éxitoso musical hizo una gran amistad con ella. Tenemos invitados, de hecho Fela va a cantar conmigo, esto me emociona muchísimo, muchísimo, eso salió, bueno, hemos querido cantar juntos montones de veces, la conozco hace muchísimos años y me emociona que ahora ya vamos a tener la oportunidad, va a estar Fano, van a estar Las Pres, va a estar Flex, no sé quién más hemos revelado porque les hemos estado revelando ahí. Mi hermana la invité a cantar con Ove7 en un grupo que tengo y ella va a estar ahí conmigo y ya me dijo que sí, ya me dijo que sí, entonces va a cantar conmigo allá y nos la vamos a pasar re bien. José el Soñador estuvo protagonizada por Carlos Rivera y Calimba, por lo que al preguntarle a Fela con quién se acopló mejor en el escenario dijo. Los amo a los dos, no puedo escoger, así como a Carlos es un amigo entrañable que adoro, que admiro, Calimba tuve la oportunidad de conocerlo en otra faceta y se me hace también de los mejores artistas que tenemos en el país. Creo que soy muy afortunada porque los pude gozar a los dos, poder compartir con ellos de una manera súper profunda, entonces ninguno de los dos, a los dos. Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. No, es que todo, todo, todo en este musical era espectacular, el elenco, el vestuario, todo. O sea, de verdad, uno lo disfrutó muchísimo, pero entiendo que son cortas temporadas porque es carísimo, una producción de estas, pero ojalá regresen, si hay gente que se quedó sin verla. La escenografía, los 500 metros de videolets, o sea, una gran... Y ellos tres, Calimba, Rivera y Fela, impresionante. Sí, sí, sí. Además, lo bueno es que Calimba hizo un gran papel después de que Carlos Rivera protagonizó esta obra. Correcto. Pero van a dedicarse a otros proyectos, ¿no, Go? Ahora va a ser, creo que, La Unilla, ¿cuál va a ser, Go? Creo que sí. La Unilla con Maribel Guarda, que es la única confirmada, y ahorita está con Mentiras y Mentidrax, que le está yendo muy bien, ¿eh? No, y también Calimba, pues, ya arranca esta... Los conciertos con los siete. Tiene Mentiras el musical y Mentiras el concierto. Eso está en Antara. Y Mentidrax, que es como Mentiras, pero con comunidad transexual, de los drag queen. Drag queen, perdón. Go es un gran productor, la verdad, de las cosas.